Cada 15 días o cada 3 semanas leemos con atención el informe que nos ofrece el Observatorio Universitario de Buenos Aires que depende de la Facultad de Filosofía y Letras y que hace nuestro querido negro Andrés Cárdenas. Es un informe que siempre genera un montón de conversación o canales de conversación o espacios como para seguir debatiendo y que tiene muchísimas aristas, pero muchas, porque te convoca a partir de un eje y después encontrás un montón de dimensiones más sobre el mismo tema. Hemos hablado de salud, hemos hablado de educación, de espacios, de capacidades y en esta última edición el informe habla sobre los ecos de la conquista del desierto. Ya con eso por lo menos te llama a que bajes la mirada y veas de qué estamos hablando. Y luego de la estigmatización de los pueblos originarios y los sectores económicos concentrados que impulsan mensajes de odio. Hace unos días todos los medios, sobre todo las radios públicas, estamos preocupados en no solamente analizar, evitar la reproducción de los mecanismos que fortalecen o multiplican los mensajes de odio, sino también entender las razones, las causas y también cómo generar una respuesta a eso, que no nos contamine y que nos permita detener ese proceso de generación de violencia. Dentro de la nota hay una enorme cantidad de información, pero enorme. Pueden buscarla en el sitio, pongan novedadefilo.ua.ar y van a encontrar una cantidad increíble de información sobre agroecología, sobre economía, sobre territorio, sobre la cuestión ambiental de la que vamos a hablar también después, porque hoy justo la Organización Mundial de la Salud nos está llamando a que reimaginemos nuestro mundo y pensemos en el mañana. Y dentro de todo eso habla de dos cuestiones que son el disparador de esta conversación que queremos proponerle. Una es la intervención del presidente de la Sociedad Rural Argentina, que entre sus diatribas de siempre, lo que termina haciendo es hablar sobre los pueblos originarios como una molestia, generadores de violencia, pero como una rémora, digamos. Siempre lo que termina haciendo es descalificar lo que es fácil, lo que les resulta fácil. Y dentro de todo, además, dentro de toda esa prédica, lo que esconden básicamente es los intereses económicos que siempre están persiguiendo y la necesidad de mantener dentro de su agenda validar estos reclamos. Bueno, en la información además ocurren dos cuestiones. Una es qué sucedió dentro de las comunidades aborígenes que necesitan además ser conversadas y visibilizadas para entender y qué pasa con esa dinámica también dentro de eso. Bueno, por todo esto que estoy diciendo, y que además es mucho más extenso y nos lo va a comentar mejor, queríamos hablar con Alejandra Pérez, que es antropóloga y que es especialista en este tema y que participa en este informe. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Disculpad la introducción larguísima, pero la nota es hermosa y larga. O sea, digo, más que por la nota, por todo lo que contiene, porque contiene varios universos. Porque hay muchos equipos que están investigando esas problemáticas y bueno, la nota es un poquito el resultado de las investigaciones. Bien. Alejandra forma parte de la Facu de Filo, también es un lugar muy querido, de UBA y de otra universidad querida que es la Jauret, que es investigadora y especialista en la zona del Nahuel Huapi. Hablemos un poquito de cómo impacta esto que dijo la gente de la rural sobre las comunidades, nuestras comunidades originarias en el sur. Bueno, para empezar yo creo, y esto es una opinión individual, yo creo que la sociedad rural es una remora de un pasado feudal. Y pretenden administrar lo que consideran sus espacios como si fueran los señores, el viejo criterio del patrón de estancia. Bueno, cuando hablamos de pueblos originarios no tenemos que perder de vista que es la sociedad rural la que financia gran parte de la campaña, de lo que llaman campaña al desierto, que fue uno de los genocidios más grandes del siglo XIX, que continúa hasta mediados del siglo XX. Claramente son actores muy importantes. Hay grandes señores que pertenecen a la sociedad rural, grandes señores, muy encomillados, que han realizado matanzas de manera indiscriminada en lo que consideraban sus campos. Es decir, no son un actor neutro que quiere producir para nada. En los últimos años se instaló mucho el concepto de grieta en los medios. Acá lo que se ve claramente es un genocidio donde hay alguien que es víctima y el otro es el victimario. Y obviamente ahí sí hay una grieta que es insalvable mientras no medie un proceso de reparación y de reconocimiento a ese otro. ¿Y cuáles son los impactos, mientras pensamos esto que planteás como una forma de poner en conversación y buscar una solución a futuro de cómo revertir este proceso, el impacto real ahora de toda esa violencia verbal, económica, institucional y política, ¿cuál es? En el territorio, digo, en las comunidades. Bueno, en el territorio, obviamente, una invisibilización de las comunidades, de las poblaciones originarias, la imposibilidad de acceder a cualquier servicio, porque en Villa La Angostura, las comunidades país chilaterón no les conectan la luz, por ejemplo. En lo que se conoce como vaca muerta, las comunidades no tienen ni luz ni gas. Están generando gas y quieren exportar gas, pero los hogares que tienen los pozos a 100 metros no tienen gas. Cuando no ves al otro, tampoco contemplás derechos. Es como si no los consideraran dentro de una categoría de humanidad. Les niegan todo. Es muy avasallante. Los estigmas construyen odio y la invisibilización construye negación. Es como si no estuvieran ahí. Las dos cosas en conjunto hacen que cuando esa persona que no está ahí es visible porque no se corta una ruta, la reacción de la otra sociedad es bastante violenta. Hay una parte de la nota en la que vos decís textualmente, acá lo que se está cuestionando es si el Estado continúa con una perspectiva etnocéntrica y rechaza reconocer algo que existe de hecho o si asume una postura abierta en la que reconoce al otro y empieza a dar la visibilidad a los pueblos originarios. Hablemos un poquito más de esta parte para acompañar a nuestros oyentes y hablar un poco de esta perspectiva etnocéntrica y de lo que nosotros pretendemos o proponemos que haga el Estado. Bueno, la perspectiva etnocéntrica es construir todo el universo desde mis categorías y desde mis valores culturales. Introducir y clasificar al otro desde mis propias visiones e incluso prejuicios. Ese párrafo es extraído, yo estaba hablando del caso del volcán Lanín, que es un sitio sagrado para el pueblo mapuche y hubo un reconocimiento y después una marcha atrás. Lo que me pareció primero es prolijo y segundo, carente de sentido práctico. El pueblo mapuche utiliza el Lanín como sitio sagrado, es decir, hacen ceremonia y se reúnen desde siempre. Uno puede verlo o negarlo. Si lo negamos nos vamos a encontrar con que vamos en determinado periodo del verano al volcán Lanín y está cerrado en determinados sectores de acceso al público. Totalmente cerrados, ¿por qué? Porque está el pueblo realizando su ceremonia. La otra es salir a comunicar que en determinados días hay una ceremonia de una cultura originaria como es el pueblo nació mapuche y que por eso no se puede acceder. Eso es lo que cambia. Que lo reconozca el Estado o no lo reconozca, no cambia la acción de los sujetos, no cambia el sentido de los sujetos y no cambia la cultura de los sujetos. Entonces el Lanín es sitio sagrado, punto. El Estado lo puede reconocer como intentó hacer y generó bastantes gritos, casi histéricos algunos, o puede seguir negándolo y la ceremonia se va a seguir realizando y el volcán va a seguir siendo sitio sagrado. Pero compartiendo lo que decís, mientras nosotros estamos planteando la identidad como una forma también de asegurar derechos y garantizar los beneficios de toda comunidad, requiere educación, formación, salud, seguridad y sostenibilidad y sustentabilidad, lo que sucedió fue que en el bochorno entre dos sectores administrativos apareció una mayor preocupación por la cuestión turística, digamos, se convirtió en un conflicto turístico y de administración de recursos. Y de vuelta quedó de lado todo lo que implicaba la pertenencia y el reconocimiento a la existencia y a la identidad, digamos, ¿no? De nuevo la discusión pasó por otro lado. Va en contra incluso de lo que plantea la propia Constitución. Claro. Porque si vos tenés que permitir las condiciones para que creen y recreen su cultura, tenés que obviamente considerar sagrados los sitios que son sitios de ceremonia. No hay otra posibilidad. Porque con un millón de turistas pisoteando un rey hue, no vamos a construir interculturalidad. No hay posibilidad. El tema es que desde el Estado se sigue priorizando la defensa de la propiedad privada y de las ganancias exorbitantes que generan este extractivismo turístico, mientras que del otro lado ven un lugar sagrado, que además es un lugar de memoria, muy cerca del volcán Lanín. Fue lo que se considera la última batalla, que fue una masacre terrible de población originaria. Es donde se enfrentaron con el Llanco Ñancucheo. Es donde los partes de campaña nos dicen que el río Woschulásquen corría rojo por la sangre. Fue la matanza más grande de niños y mujeres que hubo en el marco de la campaña del desierto. Es decir, es un sitio sagrado y además es un sitio que debe ser muy respetado. Y tendríamos que empezar primero a informar, que es lo que pasó ahí. Lo que pasa es que para informar lo que pasó ahí tendrían que aceptar que llevaron adelante un genocidio que a lo único que apuntaba era exterminar al otro. Y por otro lado, ese genocidio no terminó, porque si seguimos avasallando culturalmente al otro, en realidad estamos propiciando un genocidio donde desaparece el otro cultural. Estás escuchando a Alejandra Pérez. Alejandra es antropóloga, forma parte de la Facu de Filosofía y Datas de UBA y también de la Arturo Jauretche, investigadora y especialista en la zona de la Huelhuapi. Y estamos hablando de la nota que compartió hace unos días atrás el observatorio de Filos, de UBA, que siempre genera informes que son muy interesantes. Y queríamos agregar, porque este espacio siempre piensa en políticas sanitarias y organizaciones sociales, que es lo que está planteando Alejandra también, tiene una repercusión objetiva, que la negación también es una negación a la accesibilidad, a las terapias, los tratamientos, medicamentos, consultas, hospitales, condiciones sanitarias y en virtud de eso promover enfermedades y enfermedades prevalentes. Y bueno, de ahí lo único que hay es derrumbe de la comunidad, ¿no? Alejandra, ¿qué más querías destacar de la nota? Porque está muy buena y tiene muchísimas dimensiones. Está bastante sintetizado un montón de temas en la nota, ¿no? Yo quería, porque hoy en día cuando decimos extractivismo nos imaginamos la soja y la consecuencia terrible de las fumigaciones o nos imaginamos el petróleo. A mí lo que más me impacta es que no solo el daño ambiental, sino que están fumigando gente en vaca muerta, están contaminando de manera siniestra, están estigmatizando a la población para que se vaya a un territorio, porque a la provincia lo único que le importa son las regalías y entregarle a amigos del poder la servidumbre. Está pasando algo que me parece muy grave en Villa Langostura, donde están construyendo una ruta de circunvalación para que los camiones no pasen por el centro de la villa en periodo principalmente turístico y se desvíen por el bosque. El tema es que desmontaron un bosque nativo sin contemplar nada y en el medio de ese bosque nativo está el espacio comunitario de la Paichila, Entriago, y ahora la ruta está parada y hay un conflicto donde los quieren desalojar, pero lo único que interesa es salvar el espacio turístico más allá del bosque, más allá de las vidas, más allá de la comunidad. Aclaro que en la construcción de esta ruta de circunvalación han tapado mallines, han hecho un desastre ambiental terrible con opinión de geógrafos de la Universidad de Comahue. Es decir, no es que uno está hablando desde la antropología, sino que hay opiniones de expertos en bosques, en ambiente, que han dicho que es un genocidio ambiental. Tenemos que empezar a concientizarnos de estas cosas. El otro no es el enemigo, el enemigo es el que está destruyendo el planeta, que es de nosotros y de todos. Cuando contaminamos el ganado de un criancero en Añelo, en realidad estamos contaminando lo que nuestros vecinos consumen para las fiestas, porque el resto de la producción la venden, viven de eso. Es decir, es mucho más cercano de lo que visualizamos y mucho más cercano de lo que queremos entender. Y hoy que estamos hablando de discursos del odio, pensaba también leyendo tu intervención en la nota que mencionas una palabra que cada vez que aparece hoy en nuestro país, en los medios, genera un ataque de locura, de violencia clasista, racista y de todo tipo, que es cuando hay una propuesta para pensarnos como un Estado plurinacional. Somos, de hecho, un Estado plurinacional. ¿Qué es lo que pasa por lo general cuando hay un invasor que ocupa un espacio que estaba ocupado por otros pueblos? Lo que hoy es Argentina, había más de 50 pueblos de distintas raíces culturales que llevaban adelante una vida y que existían más allá de que el Imperio Español haya ocupado o no. Se negó a esos pueblos, se los subordinó, se los esclavizó prácticamente porque les quitaron todos los derechos, pero siguieron existiendo, siguen estando. Bueno, ¿qué hacemos con esto? En Bolivia se reformó la Constitución, se contemplaron los derechos de la Madre Tierra porque los pueblos, para los pueblos originarios en general, y para el Mapuche en particular, que es con el que yo investigo, no hay una naturaleza, hay un hombre. El hombre forma parte de ese universo natural, entonces es sagrada, como vida, como fuerza de vida. En Argentina no se hizo nada de eso, ni siquiera se está reconociendo las identidades locales, no se está reconociendo los idiomas, no se genera una enseñanza bilingüe que sería necesaria porque hay hogares que hablan lengua y que llegan a la escuela, y la conclusión lógica de los docentes es que son lentos. No, no son lentos, no hablan castellano. Y eso se solucionaría, todas esas cosas se solucionarían si empezamos a ver al otro y empezamos a construyernos como un país plurinacional, que es lo que somos. Los argentinos no venimos de los barcos. Eso es un eslogan que construye una forma de identidad que deja afuera a todas las otras identidades. Entonces, si vos no sos descendiente de italianos o de españoles, no sos argentino. Y los originarios se transforman en cabecitas negras, se transforman en el negro de la esquina, hoy en día con otros términos, y dejan de ser lo que son. Los despojamos hasta de la posibilidad de nombrarse. Un Estado plurinacional es el respeto a ese otro. Que convivimos con él, está siempre. El tema es cómo lo vemos. Alejandra, ¿cómo te va? María Ángeles te saluda. Un poco, escuchándote, me parece muy necesario todo lo que estás diciendo. Y me resultaba, también para que nos ubiquemos y grafiquemos las cosas que vos contás, bueno, parte de tu estudio, de tu trabajo, se ubica en una zona que es muy turística del país. Quizás la más turística recibe gente de todo el mundo, de todas partes del país. Y la otra vez escuchaba empezar a considerar al turismo como una nueva forma de extractivismo, ¿no? Porque justamente donde viven comunidades, donde son sitios de reserva natural, se posibilita la construcción de cinco estrellas, con pileta, con cuestiones así, ¿no? Y es algo que me parece que es interesante para pensar. No sé cómo lo pensás vos también a partir de tus trabajos en esa zona. Para mí, claramente, el turismo es un extractivismo. Para mí, extractivismo es todo lo que hacemos sacando recursos de la naturaleza sin aportar ningún beneficio a esa misma naturaleza. Vos decías las construcciones de hoteles. Las construcciones de hoteles, de cabañas, el asfalto que pasa por encima de mallines, todo eso produce grandes daños ambientales. ¿Y qué genera? Absolutamente nada. La mayoría de los emprendimientos de la zona, tanto de Villa Langostura como Bariloche, que son los dos departamentos, así, cabecera de lo que es el Parque Nahuel Huapi, están radicados en otros lados, en Buenos Aires principalmente. Entonces, no hay retorno al habitante. A las comunidades, cuando se topan con algún tramo de comunidad, las exotizan como si antes las llevaban al museo, bueno, ahora las llevan al campo a ver el indio pobre. En ningún momento hay una problematización de que no es un indio pobre, es un indio desposeído, un mapuche desposeído que le robaron su tierra, le robaron absolutamente todo. No se problematiza, no se pone en contexto. Se usa todos los recursos naturales, el lago incluso, y hasta denuncias porque han tirado desechos de los grandes hoteles en el lago y han generado contaminación. Es decir, el daño no se mide. El daño lo medimos cuando hay un desmoronamiento, como pasó hace unos meses, y muere gente. Fuera de eso, está invisible. Que el volcán Lanín no tenga nieve, no se visualiza. Que los arrayanes estén muriendo, ay, debe ser alguna plaga. No, no es una plaga. Son los miles y miles de visitantes que tiene por día. El daño que producen, la basura que generan, ¿quién se hace cargo de ese pasivo ambiental? Y además... Estamos comercializando la naturaleza, perdón. No, 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 adelante, adelante. Estaba pensando lo que decías y pensaba que eso ocurre de punta a punta de sur a norte en el país, cuando estamos hablando de rescatar identidades o respetarlas, preservar identidades y creencias y significados. Lo que estamos haciendo es asistir, incluso con un turismo que a veces se pretende progresista, a comunidades que han sido pauperizadas, cuyas culturas y cuyos cantos han tenido que evangelizarse. Nosotros, digamos, la evangelización se mantiene. Son cantos y acciones y celebraciones que han tenido que pasteurizarse al gusto blanco, al gusto turista, como para poder ser turísticamente atractivos y sostenibles, deformando voces y cantos y sonidos que han venido pasando de generaciones y que se han deformado para el oído del visitante. Del visitante, además, es una visita que es completamente efímera y despreciable, incluso, en el sentido, en cualquiera de los sentidos, pero también es el que pretende ser un sustento para esa comunidad, que es la cuestión económica. Sí, pero es más grave todavía, porque en Neuquén, por ejemplo, tenés artesanías neuquinas, que es del Estado, y compran la producción de artesanía de las comunidades con el discurso de que las comunidades no llegan a los centros turísticos. El tema es que en esa mediación, esa artesanía neuquina es la que determina qué artesanías son viables y cuáles no, qué artesanías son mapuche y cuáles no. Es decir, el gobierno de la provincia de Neuquén determina, le indica a los mapuche, qué artesanías son mapuche. Es una barbaridad desde todo punto de vista. Ahora, lo que queda claro es que lo que le interesa al gobierno neuquino, artesanías neuquinas, es lo vendible, lo comercializable, lo que genera ganancia. No le interesa, la cultura es una variable más para ellos, y eso me parece terrible. Entonces, hasta modifican la forma ancestral de producir esa artesanía. Por decir alguno de los hijos, ¿no? Sí. Ella es Alejandra Pérez, Alejandra es antropóloga, y como dijimos, forma parte de los equipos de la Facu de Filosofía y Letras de Uva, y del Arturo Jauretche, dos casas de estudio muy queridas. Es investigadora y especialista en la zona de Nahuel Huapi, y estamos conversando con ella, a propósito de su participación, en otro de los informes del Observatorio Universitario de Buenos Aires. Este se llama Los ecos de la conquista del desierto, Estos sectores económicos concentrados impulsan mensajes de odio, y tiene muchísimas alistas, entre las cuales Alejandra intervino en esta, que también es un universo en sí mismo. Así que por todo eso, muchísimas gracias.